¿Cómo están mis niños? ¡Qué alegría! Feliz de estar con ustedes nuevamente con el aprendizaje referente a la vida. Entonces, vamos a continuar el avance que habíamos quedado pendiente en la anterior clase con el tema la reproducción de las personas. Y la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida cotidiana que recibe el nombre de reproducción sexual. El hombre, cuando realiza la reproducción, aporta una célula sexual llamada gameto masculino o espermatozoide. Y en las imágenes están viendo cómo es el espermatozoide, que es lo que aporta el hombre para la reproducción, para la procreación de una nueva especie, o sea, de otro nuevo ser idéntico a él. Ahora, la mujer aporta un gameto femenino llamado óvulo. Y en las imágenes están viendo el óvulo. ¿Cómo se divide ese fragmento? Ahora, cuando estas dos células, espermatozoide y óvulo, se unen, se realiza la fecundación. Y queda origen la fecundación a una nueva vida. En el caso del hombre y la mujer, a un bebé similar e idéntico a ambos progenitores. Ahora hablemos sobre el aparato reproductor. El aparato reproductor no está totalmente formado cuando nacemos. Se va desarrollando poco a poco hasta alcanzar la madurez en la etapa de la pubertad. Este organismo ya está desarrollado y lo llamamos órganos sexuales. Y normalmente la pubertad, más o menos, está alrededor de los 13, 14 años. Y ahí están viendo ustedes imágenes. Ya está desarrollado. Manera de distraerse. Que no sea muy vistoso para que ustedes no se vayan a conectar. Y lo vean muy bien el aprendizaje de esto. Ahora hablemos del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está formado por las trompas de falopio. Los ovarios que son el número dos, al igual que las trompas de falopio. Uno a cada lado. Luego tenemos al útero y al abajino. Ahora desglosemos. Hablemos sobre las trompas de falopio. Que son dos órganos en forma de tubos. Uno a cada lado del útero. Donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Más o menos a esta altura. Ahora hablemos sobre los ovarios. Los ovarios son como dos pequeñas bolsitas que se encuentran a cada lado del útero. Sujetados por las trompas de falopio. Donde se producen los óvulos. Luego tenemos la matriz o el útero. Que es hueco. Es un órgano hueco. Donde crece el feto hasta su nacimiento. Esto es elástico y puede estirarse dependiendo del tamaño del nuevo ser que va a albergar. Ahora hablemos sobre la vagina. La vagina es un órgano en forma de canal por donde pasa el bebé. Cuando llega la hora del nacimiento. Y va al exterior. Entonces eso es el órgano sexual femenino. Ahora hablemos del órgano sexual masculino. Si muy bien no es una imagen propiamente real para evitar que ustedes estén en conflictos. O que nos pongamos a burlar. Nada por el estilo. Este es más sencillo. Vamos a hablar de que el aparato reproductor masculino está formado por el pene. Los testículos y el escroto. Ahora. En estas imágenes ustedes están viendo no solamente lo que acabo de nombrar. Así también en la vejiga urinaria y el conducto uretral. El pene es el órgano por donde sale la orina. Porque aquí está la vejiga urinaria. Entonces lo conduce la orina al exterior. Al igual que el espermatozoide. Sale por este tubo alargado. Por aquí viene la orina. Y de aquí. Por este otro tubo. Vienen los espermatozoides. Los espermatozoides. Ahora tenemos los testículos. Que son dos órganos. Que se encuentran a cada lado. En las que se producen los espermatozoides. Aquí adentro están los espermatozoides. Y se deslizan por los conductos. Para llegar al conducto uretral. Que va a ser expulsado al exterior por medio del pene. Ahora. Los escrotos. Los escrotos son una piel. Que cubre y protege a los testículos. Son una especie de bolsita. Que cubre y protege a ambos testículos. Que se encuentra en la parte inferior del pene. Entonces mis queridos estudiantes. Esos serían los órganos. Más destacados que tiene. El aparato reproductor masculino. Es un aprendizaje sencillo y simple. Como para que ustedes lo puedan comprender. Una vez que ya el órgano sexual masculino y femenino se han unido. Comienza la vida. Y hoy vamos a avanzar sobre el comienzo de una nueva vida. Que es la fecundación. Pero ¿qué es la fecundación? Es cuando el óvulo madura. Aquí está el óvulo. Está en los ovarios. Cuando en los ovarios. Ya el óvulo ha madurado. Sale del ovario. Se dirige por las trompas de falopio. Y en el tercio medio. Es fecundado. Donde dice número uno. Para que ustedes se den cuenta. Es fecundado por el espermatozoide. Formando una nueva célula. Llamada cigoto. Cuando sale el óvulo. Del ovario. Y se dirige por las trompas de falopio. En los espermatozoides. Lo alcanza. Y uno de ellos. Intenta entrar. Cuando ya ingresa. Se realiza la fecundación. O llamado. Formación cigótica. Y en su primera etapa. Es la división. Y así va. Multiplicándose las divisiones. O la llamada mórula. Luego está la blástula. Y así se va dividiendo. Hasta descender. A la matriz. O al útero. Donde se implanta. En la pared. Busca dónde. Donde sea más cómodo. Pueda anidarse. En la pared interna. Y recibe el nombre de embrión. Esto recibe el nombre de embrión. Una vez que ya. Se ha. Implantado. Ese es el estudio de la fecundación. Cuando comienza. Cuando comienza la nueva vida. Ahora hablemos del embarazo. Y los cuidados. Que toda mujer tiene que tener. Durante el proceso del embarazo. El embarazo. El embarazo. El embarazo. También denominado gestación. Es el proceso de crecimiento del embrión. Dentro del útero. El embarazo también. Como habíamos dicho. Llamado gestación. Es recibido en el útero. Hasta convertirse en feto. Y al alcanzar. La edad suficiente. Para nacer. Suele ser. Nueve meses que tarda. El embrión implantado en el útero. Se desarrolla. Gracias. Al oxígeno. Y los nutrientes que recibe. De la mamá. A través de un órgano. Llamado placenta. Esta bolsita que está. Alrededor del bebé. O del feto. Se llama placenta. Que lo une con su madre. Por medio del conducto. O perdón. El cordón umbilical. El cordón umbilical. Es el que le transporta. Los alimentos. Los nutrientes. Que consume la mamá. Al bebé. Y la placenta. Es como una camita colchonada. Que protege. Y cuida. De algún golpe externo. Al bebé. A la octava semana. Su forma humana. Ya es más definida. Si se dan cuenta. Ya tiene su orejita. Boquita. Sus manitos. Sus esbozos. Ya está mejor desarrollado. Tanto de los pies. Como de las manos. Ya se nota. Como si fuera un bebé. Chiquitito. Bien formadito. Bien formadito. La cabecita. Ya está bien. Y es cuando completa su gestación. Y el bebé sale de la mamá por el útero. Por el canal de parto. En el momento del nacimiento. El bebé sale de la mamá por el ángel. Hablemos de los cuidados durante el embarazo. Una mujer embarazada debe tener en cuenta algunos cuidados mínimos. Que le ayudarán a disfrutar de la gestación saludable. Y sin riesgo para ella y para su bebé. Primero. Debe siempre asistir al médico. Una vez al mes. Para que vea cómo está avanzando su embarazo. Que otra cosa es importante. Que no debe consumir alcohol, cigarrillos o cualquier sustancia peligrosa que le afecte al bebé. No debe tomar medicamento alguno si no es con receta médica. El doctor le tiene que aprobar. Y sobre todo, bañarse periódicamente. Mantenerse higiénica. Comer saludable. Variado. Porque esa alimentación le está transmitiendo al bebé. Dormir. Estar tranquilita. No renegar. Estar relajada. Para que el niño crezca y se desarrolle saludablemente. Ahora hablemos del parto. ¿Qué es el parto? Es el proceso por el que la mujer expulsa el feto y la placenta al final de la gestación. Cuando ya toca la hora de que el bebé nazca. Es expulsado el bebé afuera y posteriormente la placenta. Es el punto final del embarazo. Porque ya el niño ya está totalmente formado. Y ya necesita vivir en el exterior. Cuando el nuevo bebé sale el útero, materno al exterior, ya va formando parte de uno. Si los bebés crecen dentro de la mamá, entonces estos niños ya han adquirido defensas. Ya saben, o su cuerpito ya está bien nutrido. El bebé nace por una parte del cuerpo de la mamá que continúa al útero llamado vagina. Y parecido a un canal por el que se desliza hacia el exterior en el momento del parto. Cuando el bebé está listo para salir del útero, expulsa su cabeza sobre la vagina. Y entonces la mamá debe ir al hospital para recibir ayuda médica. Y este tipo de parto se llama parto natural. Entonces, mis niños, cuando un bebé nace por el conducto vaginal, se llama parto natural. Pero al contrario, hay un parto que no es natural. Es el parto por cesárea o operación. Dicen, algunas veces el bebé no puede deslizarse por el canal del parto y necesita la ayuda de un profesional que tiene que cortar la piel de la mamá en la parte inferior del abdomen y llegar al útero y sacar al bebé. Y eso lo tiene que hacer con mucho cuidado para no cortarlo y que este bebé salga lo más rápido posible porque todo puede pasar. Entonces, eso es el parto. Y también este bebé tiene que tener cuidados. Necesita los cuidados desde el momento en que nace, el cómo va a nacer, su alimentación, su manipulación y su higiene. Sobre todo, los cuidados que la mamá le debe dar a este niño. Bañarlo, alimentarlo, cuidarlo, cambiarlo, protegerlo, porque es un ser indefenso. Necesita sí o sí de sus progenitores para poder sobrevivir. Es un ser indefenso. Bueno, mis queridos estudiantes, ese es el avance temático de la reproducción. Muy bien, mis queridos estudiantes, hasta nuestra siguiente clase.